Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Gracias por ver el video